Vamos ya con la final de las españolas, con Marina García y con Conchi Vadillo. Van a nadar juntas, una al lado de la otra. Las únicas mujeres que en España han bajado el 1-8, Marina lo hará a la calle 6 y Conchi lo hará a la calle 7. Esa es Chiara Bulliato, que va a intentar una vez más la mínima. Está en 1-8-29 para la italiana. La comajo, la irlandesa, que va de récord en récord. La joven nadadora de Irlanda en la 2, Karolin Renau, una mujer que hizo mínima en Berlín para los Juegos Olímpicos. Ahí nadó en 1-7-28. Las dos favoritas, ahí tienen a Jenny Johansson, a la sueca en la calle 4. Campeona europea hace dos años, ha nadado también en 1-7 en el British Open. También este año, Sara Cueve, la alemana, que se ha quedado muy cerca de su mejor marca personal. Una marca, mejor registro que es del año 2009. Han nadado aquí unos 7-70, unos 7 raspaditos. Tiene como el mejor registro de siempre. Y turno para las españolas, ahí tienen a la plusmarquista nacional, a Marina García. 1-7-63, su récord de España. En Málaga logró la mínima en 1-8-15. Y Conchi Vadillo, la nadadora del navial. Málaga bajó del 1-8, unos 7-97 para Conchi Vadillo. En la calle 8, Martina Morazicova. Bueno, pues no lo tienen demasiado difícil las españolas. Es un poco al estilo Duane, que lo tenía ahí al alcance de la mano. Va a estar muy difícil al final. Son carreras opuestas a las que le interesa a Conchi y a Marina. Conchi es una nadadora de salir muy rápido. Que le puede venir muy bien nada por la calle 7, estando un poco ahí alejada del núcleo duro de la carrera. Y Marina a su calle le viene fenomenal. Porque tanto Sara como Conchi dirán de ahí al primer 50. Y se lo jugará todo en el segundo largo, que es su fuerte. Bueno, vamos a ver si consiguen meterse a ir desde el principio en cabeza de carrera. Ahí tenemos a las dos españolas en la parte alta de la imagen, en las calles 6 y 7. La calle 6 un poquito más retrasada Marina. O sea, Marina cuesta el primer 50. Tiene que agarrarse ahí como una lapa, como pueda. Y a partir del viraje empezar a abrazada, abrazada y recuperando el terreno perdido. Tanto Pauwi como Conchi, las dos que llevan al lado, son nadadoras que les gusta ser muy rápido. Pero mientras ella consiga pasar a un 32-39 como ha pasado, el segundo largo puede empezar a recoger cadáveres. Bueno, ha sido la primera piscina muy rápida. Muy bien, Conchi, ¿eh? Está ahí tercera. Vamos un poquito más. Vamos a ver si... Marina va a coger medalla, ¿eh? Marina va a un ritmo. Marina coge medalla de seguro. Bueno, dame caso. Marina tiene los últimos 15 metros tremendos. Pues ahí está peleando. Venga, Marina. Peleando Marina, un poquito más retrasada Conchi. Venga, Marina. La victoria va a ser para Sara Puebe. Marina efectivamente medalla de bronce. Bien. Espléndida Marina. Conchi ha sido finalmente sexta. 1'8'76 para Conchi. Marina 1'7'91. Pues muy cerquita de su récord de España. Sensacional. Marina García bajando de nuevo del 1'8'. ¡Joder, qué carrera que va a hacer Marina! Madre mía. Qué remontada. Estábamos pendientes de Conchi Vadello, que estaba ahí también luchando. Pero Marina venía fuerte desde atrás. Y se ha hecho con esa medalla de bronce. Pues se la ha quitado a Caroline Runau. En cuatro centésimas. En cuatro centésimas. En cuatro centésimas. La carrera perfecta para Marina. Conchi nada muy bien. Lo que pasa es que Conchi es una mujer muy grande, muy potente. Tiene que estar muy, muy, muy fina para nadar muy rápido.